7 cosas que quité y corté de mis hábitos financieros para poder lograr paz y libertad financiera. Hola, soy Andy Grody y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a despertar riqueza y crecimiento. Espero que este contenido te resulte de muchísima utilidad. Espero que todo el contenido que estoy subiendo de forma gratuita a este canal te resulte de muchísima utilidad. Lo hago en verdad con muchísimo cariño, con muchísima pasión, justamente compartiendo cada uno de los aprendizajes que he logrado obtener a lo largo de estos años, a lo largo de muchos errores, muchas fallas también y por supuesto también muchísimos triunfos que espero que te resulten de muchísima utilidad para que puedas despertar riqueza y crecimiento. Quédate porque en este video voy a compartirte 7 cosas que quité o corté de mi presupuesto financiero para poder alcanzar más tranquilidad e ir aumentando cada vez más la tranquilidad y libertad financiera. Cosa número 1, artículos de marca con una función social o comprados de manera inconsciente como una moneda de uso social o como un artículo o como un instrumento de poder o de hecho incluso con el propósito inconsciente de manifestar o de comunicar un rasgo de mi personalidad. Muchas personas, incluyéndome, incluyendo el Andrés del pasado, compraba de manera inconsciente artículos para manifestar o comunicar rasgos de identidad, rasgos de poder o rasgos incluso sociales que eventualmente le permitieran sobresalir. Es decir, muchas de las personas construyen de manera inconsciente su personalidad o su identidad basados en una marca y este es uno de los primeros elementos y cosas que quité del presupuesto financiero para poder lograr más tranquilidad y paz financiera. Número 2, artículos en descuento. Y es que muchos de nosotros crecemos con el paradigma o crecemos con el constructo mental de que debemos detectar los descuentos en televisores, en equipos electrónicos, en ropa, en zapatos, en relojes, en cualquier otra cosa que solo saca dinero de tu bolsillo. En lugar de eso, comenzar a detectar los descuentos en cosas que pueden poner dinero en tu bolsillo. Descuentos en acciones, descuentos en activos e inmobiliarios, descuentos en múltiples activos que pueden poner dinero en tu bolsillo. Número 3, ropa aspiracional. ¿Qué es ropa aspiracional? Compremos, llenemos la ropa, llenemos la maleta de ropa exclusiva de marca porque no existe allá una tienda en mi país natal y entonces se regresaba con la maleta llena de ropa. Y muchas personas caen en el error incluso de comprar con una tarjeta de crédito un montón de ropa, un montón de zapatos y la verdad es que eso lo único que hace es que te va a quitar tranquilidad y libertad financiera. No estoy diciendo que no te compres una buena prenda de ropa, que no disfrutes de unos buenos zapatos, pero hazlo con conciencia. Primero, claramente, no para manifestar tu identidad a través de una marca o no para pegar tu esencia o para llenarte de ansiedad y darle poder y control a tu mente, que es justamente el mayor obstáculo que tienes para poder manifestar tranquilidad y felicidad y libertad financiera, sino justamente con el propósito de que puedas construir libertad y paz y tranquilidad financiera a través de las decisiones que tomas por tu cuenta. Ese es otro de los presupuestos que corté de mis finanzas personales. Ropa aspiracional. Número cuatro, souvenirs o cualquier otro tipo de artículo para poner como elemento decorativo en la casa. La verdad, después de haberlo hecho en algún momento de mi vida, después de haber llenado el apartamento del mejor mueble, del mejor elemento decorativo, la verdad es que estoy optando ahora mismo justo por el minimalismo. Me encantan los espacios en blanco, me encantan los espacios súper iluminados, me encanta poner en cada uno de los espacios plantas incluso para poder lograr percibir mucha más tranquilidad, percibir mucha más iluminación, percibir mucha más libertad, de hecho ser muchísimo más flexible. Hoy que cada uno de nosotros, muchas personas de mi generación particular, anhelan tener la posibilidad de estar viajando permanentemente, tener la posibilidad y la flexibilidad de tener la menor cantidad de cosas para poder tomar decisiones flexibles de viaje, es una de las cosas maravillosas que justo esta decisión te va a permitir hacer. Vas a tener mucha más flexibilidad, vas a tener la posibilidad de sentirte mucho más libre, de sentirte mucho más ligero para poder tomar eventualmente decisiones de cambio mucho más rápido y estar cambiando a la velocidad a la que lo está haciendo el mundo. Hoy por hoy, una de las habilidades más, pienso yo, opinión personal, más requeridas y demandadas es justamente la flexibilidad, tener la posibilidad y la flexibilidad mental y emocional de cambiar muy rápido. Número 5, otro de los elementos que quité del presupuesto fue comprar alimentos o comprar cosas que contengan azúcar. No quiero decir con esto que no me permita uno que otro pastel de vez en cuando o una que otra indulgencia, pero la prioridad en el presupuesto es poner alimentos en la alacena, poner alimentos en la nevera que te entreguen energía vital, que te permitan en el largo plazo gozar de mucha más salud, de tener la posibilidad de darle también salud, incluso si tienes hijos a tus hijos, porque cada vez que pones un elemento azucarado ahí en la alacena, en la nevera, lo que estás haciendo a la larga es promover la enfermedad, es promover la dificultad incluso a nivel financiero, porque cuando llega la enfermedad de manera imprevista, claramente tienes que sacar de tu presupuesto dinero para poder atender esa enfermedad, así que el azúcar es uno de los elementos que quité también del presupuesto y de las finanzas personales. Como te digo, no significa que no de vez en cuando me permita una que otra indulgencia, lo hacemos de manera muy esporádica también justamente, pero la mayor parte de la alacena, la mayor parte de nuestro refrigerador cuenta con alimentos que hemos venido estudiando y comprobando que ponen vitalidad, que ponen tranquilidad y que ponen energía en nuestro cuerpo. Cosa número 6, que corte y saque el presupuesto de las finanzas personales, créditos de vehículos, intereses pagados por créditos de vehículos, pero no significa que nuestra movilidad no sea importante, no significa que tu movilidad no sea importante. Para algunas personas es muy, 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 muy importante. Sin embargo, para nosotros hoy por hoy con trabajo remoto, la verdad es que no lo es. Cosa número 7, que sacamos y cortamos del presupuesto de las finanzas personales, el pago por suscripciones de televisión. La verdad es que la televisión se convierte en un enorme pasivo de tiempo innecesario, pierdes un montón de tiempo que bien podrías estar utilizando para compartir, para construir mejores relaciones con tu familia, para poder crear soluciones o poder incluso mejorarte como ser humano. Se convierte también en un pasivo emocional. En algunos momentos, incluso si habláramos de las noticias, se convierte en un enorme pasivo emocional porque terminas, al final de cuentas, cargándote de la negatividad que te venden en los noticieros. Terminas cargándote de todo el ruido mental y del miedo que eventualmente está ocurriendo a través de las noticias, en lugar de encontrar lugares de paz y de tranquilidad, incluso de mejorarte como ser humano. Gran parte del contenido de la televisión la verdad es que resulta bastante inútil y se convierte en un enorme pasivo de tiempo y de emociones. Y esas eran las 7 cosas que te quería compartir, que saqué y corté del presupuesto, que espero que te haya resultado de muchísima utilidad. Te agradezco un montón haber pasado tu tiempo de vida en este espacio dedicado a despertar riqueza y crecimiento. Deja un buen like si te gustó este video, si te resultó de muchísima utilidad. Déjame saber en comentarios, en tu caso, qué cosas has cortado del presupuesto que pudieran resultarle de utilidad a la comunidad. Y nos vemos en un próximo video para despertar más riqueza y crecimiento. Hasta la próxima. Chao, chao.